¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? ¿Qué tal, J.P.? Buenos días. Hay naves, ¿cómo no hay naves? ¡Hay naves, hay naves! ¡Wow, el McLaren! ¡Wow, el Porsche! ¡Wow, todo! ¡Carajo! Tiene el gusto de verlos, amigos. Se juntaron buenas naves, ¿no? Bastante. Todavía faltan algunos. Ahí vienen en camino. Eso me gusta. ¡Eso me gusta! Le mando un saludo a mi amigo Cristian. Saludos, Cristian. El chino es presente. Pues vamos a pegarle al desayunito. Ay, casi atrapé un güey. No 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 no. Wow, es una locura como Rukun Mosel, inigualable Puras naves, puras naves, puras naves y nenas Wow, corcho, wow, estoy rodeado de botes Y por supuesto que si con un sabor muy mexicano El tráfico, siempre presente ¡Hueva! Por fin llegamos Estaba mucho más lejos de lo que pensaba Y les voy a ser súper honesto No me siento tan bien Pero como dije hace rato Estas oportunidades no se pueden dejar pasar Lo que sí es que ya quiero tragar y regresarme Grabar unos escapes Y vámonos porque sí me está cargando El mismísimo rifle Basta de lloriqueos y vamos a ver naves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buffet! 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 ¡Pago real! ¡Me valen las madres! ¡Cámara, perro! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Cups! ¡Bienes tardes! ¿Cómo están? Bueno, qué lindo. La familia consta. ¡Qué bueno! ¡Me vale ver! ¿Qué pasó, socio? ¿Qué pasó, socio? Omelette con tocho. Omelette con tocho. ¿Tienen balones aquí? ¿No me entendiste mi chiste, verdad? ¿Tochito, tocho? Fue un mal chiste, la verdad. Ahora es importante aquí considerar que el sistema nos quiere meter un gol con los chilaquiles porque es lo más barato. Pero no nos importa porque es delicioso. Ahorita compensamos buscando algo caro para emparejarnos con el sistema. ¿Sí o no? Nos quieren engañar y lo hacen. Bien jugado Jardines de México. La verdad, bien jugado. Conseguí ride. No todos los héroes llevan capas. ¡Bajan! ¡Miren, hermano! ¡Bajan! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito momento! ¡No! 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 ¡El coco no! ¡No mames! ¡Qué maravilla! ¡Es que esto es el paraíso! ¡Esto es el paraíso! Estando en medio de semejante banda sonora de motores, me sentía en la jungla, cabrón. ¡En la jungla se han atacado por leones! ¡No, no! ¡O sea, puta madre! ¡Wow! ¡Wow! Pues bueno banda, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo esa compilación de escapes. ¡Ufa! ¡Maravilla! Espero que la hayan disfrutado como yo. Y algo que quiero recalcar, muy importante, que considero muy muy importante, es que camino al desayuno un coche chocó. No necesariamente es por venir muy rápido ni nada, de hecho fue en una parte donde veníamos despacio, donde había tráfico. Sino por ir un poco distraído, así que siempre que manejen tienen que ir con cuidado. No necesariamente les voy a decir que vayan lento, porque no tiene nada que ver. Puedes ir lento y chocar, como puede ser el caso. Entonces vayan rápido, lento, a medias, lo que sea. Siempre vayan, pues, concentrados, enfocados en el camino, viendo bien los espejos, etcétera, etcétera. Porque qué hueva chocar, qué hueva que tu día se arruine el seguro, etcétera, etcétera. Entonces, pues manejen con cuidado, no importa si es rápido, lento, lo que sea. Pero sí con cuidado para que no tengan accidentes. Mil gracias a COPS otra vez. Cada evento al que voy de COPS es una locura, lo bien que me la paso, cómo disfruto ver esos coches. Aquí les dejo los datos de Quique, porque Quique es el encargado, es el presidente del club. Díganle qué quieren ver y que se lo organice y armamos un video chingón. Ya saben, si les gustó el video, denle like, compártanlo, comenten, aunque digan... Todos los leo, ya saben que todos los leo de todo, me importa mucho lo que opinen. Tengan un excelente día y sobre todo, ya saben que siempre, siempre echen desmadre.